Analiza, no caigas en el error de pensar que alguien siempre te va a ayudar, no Deja de pensar que alguien más tus problemas los van a solucionar, no También ponte a pensar que si debes algo lo tienes que pagar Si no tienes la voluntad tu espíritu desaparecerá Y si desapareces será imposible de volver a reencontrar físicamente y también mental Buena ocasión para dejar para decir, dejen la maldad a un lado, habrán libros y más Eso es buena actividad, no te he negado para ninguna edad Solamente tienes que tener la voluntad para decir Algo bien quiero cambiar, quiero ser un soldado para pelear Aunque sea en un simple instrumental, cualquier país, cualquier estado Pero siempre quiero estar preparado, la gente no se ha dado cuenta Cuenta que en el mundo, hay tanta gente hermosa, diferentes razas, diferentes colores Pero eso, la neta que importa Y por racista, ahí está tu nota, abre tu boca loca, ahí está tu torta Por chota, poco a poco olvidado desvanecerás en la oscuridad Por perder la fe y olvidar que Dios existe, al igual que la justicia y la paz En tus manos mi fe, señor, este hombre la deja, que acaba de aceptar Algo espiritual, algo espiritual, que Dios es luz Y pronto llegará, me di un talento y en buen uso lo voy a poner a marchar Esto debería ser suficiente para proporcionar, demostrar De manera apropiada de mi mente para tu mente Aunque mi mente te va a poner a jugar Juegos de mentes en siete pasos inteligentes ¿Quieres conmigo? Pues vente, poder divino Te lo pongo de frente, en tu frente Y si no entiendes, es porque no eres inteligente O será porque eres un fresa, que no sabe que es indigente Vives en México como gringo y no se da cuenta quién es su gente Maldiciendo a gente inocente, por culpa de todos los delincuentes Abran los ojos hermanos y pónganse en analizar un poco Que hay tantos niños que no pueden escapar De las adicciones de la calle, o del maltrato familiar Ahora son malos familiares Ahora los niños empiezan a fallar Drogas, se empiezan a perder Te propongo, hacer un análisis vale De tus actividades, de mis actividades físicas y también mentales Si alguna vez cometiste un error, arrepiéntete, dale Y así sucesivamente comenzarás a ver hacia el futuro Dedicar tu tiempo con los tuyos El Espíritu Santo es vida Te lo juro Te lo recontrajuro Y así sucesivamente comenzarás a ver hacia el futuro